A las diez y media de la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó su casa de transición al sur de la Ciudad de México para dirigirse a la Cámara de Diputados. Poco antes de las once treinta de la mañana, llegó a San Lázaro de la mano de su esposo. Fue recibida y acompañada por una comitiva de mujeres, particularmente de morena nada más. Así es como se llevó a cabo la toma de protesta de la primera presidenta de México. Fue recibida y acompañada por una comitiva de mujeres, particularmente de más. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así, entre arengas y aplausos de la mayoría de morena y aliados en el Congreso, Claudia Sheinbaum rindió protesta como presidenta de México y sustuvo que hoy es tiempo de las mujeres y de la transformación. En junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, primero de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. En su primer discurso como titular del poder ejecutivo, ante 930 invitados, entre ellos 16 jefes de Estado, Sheinbaum reivindicó la lucha de las mujeres por la igualdad. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gobernaré para todos y para todas y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria. La presidenta aseguró que no defraudará a quienes la eligieron. Tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar, les convoco a seguir haciendo historia. Que viva la cuarta transformación, que viva México, que viva México, que viva México. Con imágenes de Alejandro Antiveros e información de Fernando Damián, Telediario.